... ...Lucía Rivera atraviesa su mejor momento... ...tanto a nivel profesional como personal... ...junto al mallorquín Fernando Wagner... ...con el que mantiene una discreta relación desde hace meses... ...la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero... ...se ha mojado tras las declaraciones de Eva González... ...confesando que adora a Cayetano. ...el amor, el amor, viva el amor... ...me alegro un montón... ...hay que querer a todo el mundo... ...yo esta semana lo he estado pensando un montón... ...me han ido pasando cosas y he dicho... ...guau, cuando hay que ser bueno y hay que querer... ...y eso todo vuelve. La influencer ha comentado que no para... ...aunque está feliz. Estoy un pelín agotada, pero bueno, estoy contenta... ...mucho, demasiado a veces, vivo en un avión. Sin embargo, ha preferido no pronunciarse... ...sobre la entrevista en la que Isa Pantoja... ...contó su dura infancia encantora... ...y ciertos episodios que no dejan a su tío Kiko Rivera... ...en buen lugar, por cómo trató a su hermana. No me meto en estas cosas y espero que le vaya genial... ...y que vaya a terapia, que es lo que tenemos que hacer todos. ¿Qué le ha dicho? No puedo decir nada más porque yo ni la conozco... ...y de verdad, le deseo lo mejor. Una Lucía Rivera que tiene la intención de instalarse en Londres... ...aunque por el momento está retrasándolo lo máximo posible.